Buenos días, primeramente quiero agradecer al Interreconquista y en especial al doctor Gustavo Rosati por elegirnos y por supuesto al IPSBA por difundir cosas que se hacen con mucha pasión. Lástima que uno no lo puede recibir en el campo por esta pandemia, pero lamentablemente son las cosas que se pueden improvisar y se pueden hacer de una manera igual muy bien.